No te confíes, disierne bien que las intenciones son engañosas Deja que pasen los chocolates, también las rosas Deja que el tiempo trabaje y filtre el fin de la emoción No te confíes, cuida lo eterno y no decidas por mariposas El corazón hoy puede sentir un montón de cosas Deja que el tiempo trabaje y filtre el fin de la emoción Guarda tu corazón, ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas, deja que lo encuentre el amor Guarda tu corazón, ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas, deja que lo encuentre el amor No te confíes, que no se puede mezclar la brisa y las emociones Son enemigos de la razón y las decisiones Deja que el tiempo se faje y evita una desilusión Y si te equivocas, tendrás mis brazos, tendrás mi hombro pa' consolarte Tendrás mi tiempo y mis oídos pa' escucharte Pero deja que el tiempo trabaje y filtre el fin de la emoción Guarda tu corazón, ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas, deja que lo encuentre el amor Guarda tu corazón, ponlo donde nadie lo vea Todo lo que ves no lo creas, deja que lo encuentre el amor No te niego que pienso que algún día te irás Y para mí no es sencillo Que esta casa tendrá que dejar de ser tu castillo Yo no sé si se acerca o tal vez te vayas lejos Solo recuerda mi consejo Guarda tu corazón Guarda tu corazón Pero tendrás Tendrás Gracias.